Hace unos días, Anahí causó revuelo en redes sociales al publicar una fotografía con la que daba a entender que está preparando algo muy especial. Muy pronto estaré cerca de ti para contar una nueva historia juntas, escribió la ex RBD, quien ahora comparte otro mensaje para sus seguidores. Todo forma parte de un proceso creativo con un valor único en tu vida, redactó Anahí en otro texto en su cuenta de Instagram. Solo para valientes, agregó la intérprete. Adicionalmente, publicó un video en el que destaca porque el amor más grande, te hará valiente. El cual despertó la curiosidad de sus fans, quienes se preguntan si la también actriz volverá a la pantalla chica, a la música, o si lanzará un nuevo proyecto completamente diferente. Algunos de sus seguidores también especularon un nuevo embarazo. Con mucha ilusión quiero compartir con ustedes un pedacito de mi corazón, gracias por siempre estar ahí, dijo Anahí en Instagram. La ex rebelde se mantiene bajo discreción desde que contrajo matrimonio con el político mexicano Manuel Velasco, con quien tiene un hijo. Esta serie de publicaciones son las primeras pistas que Anahí comparte sobre un posible regreso al espectáculo. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima!